¡Cuidado Juan, te rompen la cabeza! Juan, me tienes sin cuidado, es un chico más que descuidado Su abuelita lo reprende, para ver si Juan aprende Juan, te tienes que bañar, Juan, te tienes que peinar Juan, te estás muy desgreñado, me tienes sin cuidado En todo el barrio no hay, otro niño igual que Juan Su abuelita lo reprende, para ver si Juan aprende Juan, tú tienes que cambiar, Juan, tú tienes que estudiar Juan, te vamos a suspender, cuando me hagas padecer Juan, me tienes sin cuidado Juan, me tienes sin cuidado Juan, me tienes sin cuidado Una tarde se subió al tejado, su abuelita que lo vio Asustada así gritó Juan, usted está mal criado Juan, baja del tejado Juan, debes obedecer Juan, que te vas a caer Juan, me tienes sin cuidado 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 Juan, te vino con un chichón Grande como un melón Y la canción se acabó Y que te sirva de lección Ve…… jag lazy